¿Es que sabes que hay un examen para ese gendarme? No, no hay un examen, se dice un hombre, ¿eh? ¿No me volías enseñar de hacer el examen para ese gendarme? Imagina si te volías ese gendarme. Y yo soy el instructor. Te voy a hacer ver, atención, el instructor es aquí y hace atención. Y levo la mano derecha. Acó es la más derecha. A ver, con breve, con la más derecha. Y yo, bueno, a tercibo. Acó es la más gaucho. A ver, con breve, con la tercibo. Derecho, gaucho. Ahora, preen y las doy más. La hipás y daré la esquina. La imbécil. Un teslamadrezo. De lo que trobo es gendarme.